¡Ay! ¡Tengo tos, Estrella! ¡Y me duele mucho la cabeza! ¡Ay, madre mía, Luna! ¡A ver si vas a tener el coronavirus! ¡Oh, mira, Estrella! ¡En Nueva York se han dado dos casos de gatitas con coronavirus! ¡Venga, Luna! ¡No seas exagerada! ¡Que eso está muy lejos! ¡Y nosotros estamos en España! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuando el río suena, agua llega, Estrella! ¡Pero tú te encuentras mal! ¡Ay, a mí ya me está empezando a doler la cabeza, eh! ¡Ay, madre mía! ¡A ver si me lo vas a pegar, eh, Luna! ¿Ya vamos a Lola? ¡Venga, vale, va! ¡Lola! ¿Qué pasa, gatitas? ¿Qué dice Luna? ¿Que es igual tenemos el bicho ese que hay por ahí fuera? ¿Qué? ¿Tenéis garrapatas o pulgas? ¡No! Garrapatas o pulgas no. El virus ese. Verde. Con corona. ¿Que tenéis el coronavirus, gatitas? Sí, sí. Dice Luna que se encuentra mal. ¡Ay, sí, Lola! ¡Me duele la cabeza! ¡Y la barriga! ¡Y las patas! ¡Y la cola! ¿Qué? A ver. Dejar que os mire. A ver. A ver. Uy, sí que estás un poco calentita, Luna. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Te lo he dicho! No, pero es que estamos en abril y ya empieza a hacer calor. Voy a abrir la ventana. ¡Ay, Estrella! ¡Ay, Estrella! ¡Que me queda un celediario! Bueno, tranquila, que tienes siete vidas. Lola, en Nuevo York ya no ha habido dos casos de gatos. A ver, que os voy a mirar. No seáis tan exageradas. ¡Lola! ¡Mírame a mí primero! ¡Que mira! ¡Mira qué pocha estoy ya! Tengo la nariz tapada. ¿Tú me lo puedes sonar? Por favor. ¡Ay, pues yo! ¡Yo también! ¡Yo también, Lola! Primero, Estrella. ¡Uy, qué bien me he quedado! Yo tengo tos, Lola. ¿Qué hago? A ver. A ver. Deja que te mire la garganta. A ver, Luna, día. Yo no quiero. No quiero. A ver, Estrella. ¡A mí, a mí! Muy bien, Estrella. Yo juraría que no tenéis nada. Pero bueno, para estar más tranquilos, vamos a ir al médico a que os vea. Venga, gatitas. Vamos al transportín, que nos vamos al médico. Uy, Lola. Yo no sé si cabemos ahí los dos ya, ¿eh? Que estamos muy mayores. A ver. A ver, Estrella, no chiquito. Espera, que yo con la cuarentena me he puesto muy baja, ¿eh? Ay, a ver. A ver, chicas. A ver el rabito por aquí. Y así. Perfecto. Venga, ahora cerramos y que os vea el médico para una revisión. Y así descartamos cualquier cosa. ¿Vale? Ay, Luna, no me molestes. Oye, que eres tu Estrella. Bueno, venga, va, que nos mire el médico. A ver, que os cojo. Uy, madre mía. Cómo pesáis ya. Venga, Lola, que tú puedes. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Os vais de paseo? Oye, que no se puede salir de casa. No, Cookie. Voy a llevar a las gatitas al médico porque creen que tienen el coronavirus. Ay, ¿y yo? ¿Y yo también lo tengo? No, que los perritos no tienen. Solo puede ser las gatitas. Y yo creo que estas no lo tienen, pero bueno. ¿Estáis bien, chicas? Ay, Cookie. Si no volvemos, que sepas que te queremos mucho. Ay, por favor, Estrella, no seas exagerada. Va, va, vamos, vamos al médico y ya está. ¡Adiós, Cookie! Hasta siempre. ¡Adiós, gatitas! ¡Os llevará siempre del corazón! Bueno, hasta luego, eh, gracias. A ver, siguiente. Gatos, Luna y Estrella. A ver, esos gatitos, ¿qué les pasa? Hola, buenos días. Buenos días. Ay, pues es que resulta que dicen mis gatas que tienen coronavirus. Coronavirus, hombre, a ver, es posible, pero solo han habido dos casos en todo el mundo. Nada, vamos a mirarlas. No se preocupen. Venga, gatitas, vamos a salir y que os vea el doctor. A ver, vamos a ver. Gatitos. Venid aquí, mirad, venid aquí, vamos a mirarlos. Decidle al doctor lo que os pasa. ¿Qué os pasa, gatitos? Nada, nada, yo estoy muy bien, eh. Esa Luna. No, no, yo era una excusa para ir a dar una vuelta. La verdad es que, Lola, ya nos podemos ir, que ya hemos dado un paseo súper divertido. No, no, chicas. Habéis dicho que tenéis el coronavirus, así que ahora el doctor que os vea, a ver si es verdad. Vale, salgo yo primera, Luna. Sí, sí, tú primera, tú primera, Estrella. Muy bien, gatita, eres muy valiente. Y tranquila que no te voy a hacer nada. A ver, ¿qué tiene este doctor por encima de la mesa? ¿Listo? ¿Listo? ¿Esto será colegio para las manos, no? ¿Una báscula? Oh, oh, me va a pesar. Que no me pese, que me he puesto muy fondona, eh, esta cuarentena. Ay, 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 yo me quedo aquí dentro. Estrella, con cuidado. Cuidado que la báscula engaña, eh. A ver, a ver si la voy a explotar. Es que me he comido mucho pienso, eh. Venga, chicas, lo primero vamos a pesaros. Empiece por Estrella. A ver, póngalo en la báscula, por favor. Voy. Póngalo bien, a ver. Pero con ropa o sin ropa, eh. Que la ropa pesa. Error, error. Error. Pero bueno. Ya me había dicho yo. Que esta cuarentena he comido muchas sardinas y mucho pienso, doctor. Bueno, pues hay que controlar la dieta, eh. Vale, vale. Luna, te toca pesarte. Ay, qué miedo me da la báscula. Pero bueno, todo sea por la medicina. Aunque yo creo que voy a pesar un poquito menos que tú, Estrella. A ver, vamos a pesar a esta gatita. Póngala ahí en la báscula. Sí. Bueno. Luna, por lo menos no me sale error en la báscula. Tiene un peso más normal. ¿Lo ves, Estrella? Rabia, Luna, rabia. Bueno, pues nada. Vamos a hacerle una prueba para ver si tienen el nuevo coronavirus. ¿Vale? Os tengo que poner el palito este en la boca, un momentito. Primera estrella, primera estrella. A ver, mi nino, mira. Tienes que sacar un poquito la lengua así. ¿Lo hago bien? ¿Así, doctor? Muy bien, muy bien, gatita. Lo haces perfecto. Venga, te toca, Luna. A ver, ¿cómo se hace? ¿Así? ¿Así? Sí, muy bien, muy bien. Venga, vale. Pues nos vamos. Pues ya nos dará la muestra cuando la tenga, los resultados. Muy bien, yo se lo envío por correo electrónico, ¿eh? Vale. Hasta luego y no se preocupe que seguro que no será nada. Venga, gatitas, vámonos a casa. ¡Hasta luego, señor doctor! Hasta luego, chicas. Bueno, chicos, si queréis saber el resultado de nuestro análisis, no os perdáis el próximo vídeo. Y si os ha gustado este vídeo, dadle un like y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. Y ahora os vamos a hacer una pregunta. ¿Sabríais decirnos de qué color era la mascarilla del doctor? ¿Lo sabéis? Pues dejadlo en la pestaña de comunidad. No os perdáis el próximo vídeo.